Esta es la continuación de todo lo que está pasando con Liam Payne. Te dejo la parte 1 con el link en la descripción por si no lo viste. Ahora estamos en la parte 2. Esta noticia la verdad que impactó a todos el fallecimiento de Liam Payne en Argentina, Buenos Aires. Específicamente en Palermo, un hotel llamado Casa Sur. Esto acaba de pasar este 16 de octubre por la tarde, pero Liam estaba desde el pasado 12 de octubre en Argentina. Se estaba quedando acá para acompañar a su ex compañero de One Direction, que él estaba dando shows. Y como Liam lo estaba yendo a ver, era todo un espectáculo para los fanáticos, viéndolo ahí en la tribuna. Este caso de Liam está en plena investigación. porque acaba de pasar y porque están surgiendo un montón de cosas. Un montón de detalles por cada hora que pasa. El llamado en 911, los audios, cosas que contaron empleados del hotel, videos de Liam previos a la caída, supuestamente bajo sustancias y más. Bienvenidos a un video en Just Dance. Ya comenzamos, solo te pido si des like al video y lo compartís, de suscribirse y activar la campanita, así estás pendiente cuando subió nuevo, que voy a seguir investigando y los actualizo con todo esto. No paran de surgir nuevas cosas de este caso tan misterioso, porque obviamente siguen saliendo más teorías. Y ahora sí tenemos el llamado en 911, que antes solamente era un texto que lo estaban citando. Ahora confirmado que se consiguió, ya se está compartiendo en internet, así que vamos a escucharlo. ¿Qué sucede en el lugar, señor? Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol y, bueno, cuando está consciente, rompe, está rompiendo toda la habitación y, bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor. Bajo efectos de alcohol y estupefaciente, ¿no, señor? Sí, correcto. Casa Sur Palermo. Y necesitamos que nos envíen a alguien urgente, porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación que tiene balcón y, bueno, estamos un poco con temor de que haga algo que le ponga en riesgo su vida. ¿Hace cuánto que está ahí? ¿O es un hotel de vivienda? No, no, es hace dos o tres días que está acá. Y ahora otra información muy importante que acaba de surgir es que ya le hicieron al IAM la autopsia y ya se tienen los resultados. Vamos a escuchar lo que están diciendo. Los primeros resultados determinaron como causa de muerte lesiones incompatibles con la vida. Lo había adelantado ayer el doctor Alberto Crescenti, titulado de examen. Pero la autopsia determinó las causas de la muerte, el tipo de lesiones que sufrió. Politraumatismo, hemorragia interna y externa, fractura de cráneo. Bueno, esos son las causales de muerte o la tipología de lesiones que tuvo Liam Payne al caer desde casi 14 metros al pulmón del hotel que está en Costa Rica al 6.000. Repito, resultado preliminar de la autopsia falta el estudio toxicológico e histopatológico. El doctor Liam Payne falleció a raíz del politraumatismo, hemorragia interna y externa provocada también por la fractura de cráneo. Ese es uno de los politraumatismos a los que engloba justamente e incluye la fractura del cráneo. Este es el orden con régimen en el que se conocen los datos de la autopsia. Primero la causa de la muerte, que si es un paro cardíaco o no. En este caso tenemos claro que se trata de la fractura de cráneo. Muerte violenta, después viene el análisis de toxicológico y de las vísceras para saber de qué se trata. Apenas pasó esto en el video anterior les dije que estaba la duda si él realmente estaba o no bajo sustancias. Y ahora sí, ya lo confirmaron. Liam Payne tuvo por lo menos, contado por él, dos internaciones en clínicas de salud mental por una base de una patología de salud mental, una bipolaridad severa que hace incompatible la bipolaridad con el uso de este tipo de sustancias. El consumo de este tipo de sustancias. Porque, si querés contamos, que son... Anoche yo no quería decirlo, pero me parece que ya a esta altura corresponde. El TUSI es la llamada cocaína rosa, que a diferencia... Que ya no es cocaína, sino que es una droga sintética. Es una droga sintética que, a diferencia de la cocaína que produce un hecho de fervor y demás, te hace perder la noción de espacio y tiempo. O sea, tenés distorsiones físicas respecto del espacio y del tiempo. La ketamina es un anestésico que se usa en productos veterinarios, de un altísimo potencia que en error de dosis puede también provocar lo mismo. Y el ácido lisérgico es una sustancia alucinógena que se utiliza. Y hasta están investigando de dónde la sacó, quién se la dio, quién se la vendió. Están revisando la búsqueda del dealer. Esto es importante también remarcar. ¿Quién le dio la droga a Liam Payne? ¿Dónde la compró? A mí me cuentan que están buscando a un empleado del hotel. Que se la habría dado. Es lo que sospechan. Todavía no tienen determinado cómo fue que la consiga. A mí me dicen que están buscando a un dealer. El empleado del hotel y a alguien más. Están revisando las cámaras de seguridad de la zona para identificar al proveedor que se la vendió a Payne. Los fanáticos mencionan que él venía con depresión. Él venía con muchos problemas. Desde la polémica que surgió al criticar a los excompañeros de One Direction. Que habló mal de ellos en un podcast. Desde ahí muchos fanáticos empezaron a criticarlo. A enojarse por él por esta actitud. Y también se suma a todo esto la relación que tenía con su expareja. Que lo denunció por violencia. Incluso ya está circulando un video de él. Donde no se lo ve nada bien. No está sobrio. Está bajo alguna sustancia. También tenemos un audio de un empleado del hotel. Que se está compartiendo en los últimos minutos. Se está haciendo súper viral. Pero hace una semana está hospedado en el hotel. Y bueno, está sobrio, alcohol, alcohol, todo. Así que el representante lo dejó solo dos segundos. Quiso conseguir. No conseguía. No le daban bola. Llamó dos p***as. Rompió la tela de la habitación. Y las minas le hicieron quilombas porque no le quería pagar. Tuvo que venir el representante. Le pagó. Bajaba, subía. Estaba re enfermo. Ya la habitación era un desastre. Todo. Todo al lado. Después le iba mandando un video. Y lo quisimos sacar del hotel. Y no pudimos sacarlo porque dijo el representante que la dieron acá a uno de los empleados. Y parece que sí. Y ya sabemos. Identificado y lo van a echar ahora. Así que es un quilombol hotel. No sé qué va a terminar todo esto. Pero no sé qué onda. Así que ahora encima es el tercer piso. Porque no le daban bola. Dice que se desmayó en el lobby. Que lo volvieron a llevar a la habitación. Se puso como loco. Y estaba re, re, re pasado. Por el momento, más allá de esta investigación que recién empieza y las teorías. No podemos saber si él solo hizo esto. O alguien lo obligó. Estas cosas las vamos a ir sabiendo a medida que pase el tiempo. Así que te invito a comentar qué opinás de todo esto. Yo los voy a tener informados de lo que siga pasando. No olviden dejar me gusta, compartirlo. Suscribirse y activar la manita. Así son los primeros en enterarse cuando suba video nuevo y no se pierda nada. Por acá vamos a dejar el video por hoy. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Yo soy el CastilePay. Yo soy el CastilePay.